La policía de Estado de México dio a conocer el inquietante feminicidio. La policía de Estado de México dio a conocer el inquietante feminicidio de una joven que conmocionó a todos en la entidad por la violencia con la que se registró el ataque. Síguenos para conocer esta insuperable tragedia. Los agentes del orden aseguraron que en un lote baldío fue encontrado el cuerpo sin vida de una menor de 14 años abandonada en el barrio de Guadalupe Victoria, del municipio de Ocholotepec, por lo que dieron inicio a las labores periciales. La policía declaró que por ahora no hay más información sobre el motivo que orilló a los atacantes a liquidar a la adolescente. Al proceder con las indagatorias se identificó a la chica como Gabriela, cuyo cuerpo se hallaba tirado a un costado de unas milpas. Tras recibir la espeluznante noticia, la madre de Gabriela fue al lugar de los hechos con el objetivo de reconocer el cadáver, por lo que se encontró con la triste noticia de que efectivamente era su amada hija. Al recibir la alerta por feminicidio, el servicio médico forense procedió con el traslado del cuerpo al anfiteatro de la región con el fin de llevar a cabo la necropsia de ley y así encontrar la causa del deceso. La familia clama justicia, esperando encontrar a los autores del infierno que pudo vivir la joven Gabriela. Fotografía Twitter con información de sin embargo, a fondo Estado de México y letra roja anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.